El Toro con los Artistas continúa desde la ciudad de New York. Miren bien, en este momento me encuentro con las estrellas, los artistas, directamente desde el premio Viva la Juventud, el Nene la Amenaza. El Nene la Amenaza está motivos como el Toro, no hay que decirle a nadie. Y recuerden que el lunes es pa'l que puede. Fin de semana yo no me quedo en casa y ya me ponen desastre que varía los flow. Pero bien, Nene, un honor saludarlo, un honor ver cómo ha ido creciendo su carrera, todos los éxitos, Colombia, que vi que estuvo grabando el video, y el país, República Dominicana, Estados Unidos, una sola bulla con el Nene la Amenaza. Cuéntame. Eso es así, gracias a ver el público hoy en día me ha respondido de una manera increíble. Me siento bastante orgulloso, orgulloso, y eso era lo que esperábamos al final. Sí, pero me respondieron de tal forma, y eso ha sido el resultado hasta ahora. ¿Cómo has recibido tú esta euforia con las personas, con el público? Porque ser famoso no es fácil, definitivamente tú tienes que bregar con muchas personas, con muchos manejos, contrario a tu carrera artística. ¿Cómo tú has podido manejar eso? Sí, ha sido, ha sido un poquito difícil, pero gracias a Dios lo hemos sabido manejar, lo hemos sabido conllevar, como decimos. Y, no sé, yo a mí me gusta mi trabajo, por eso es que hoy en día yo a lo encuentro fácil. Veo que tienes un equipo de trabajo ahora que te asesora completamente. No sé desde el principio, si desde el principio ha pasado a lo que está pasando ahora, por estar trabajando como Yoa Production aquí en la ciudad de New York, Joshua Lucero, que es un excelente, una excelente persona y que conoce del medio. Eso es así, gracias a Dios, ya que he adquirido un nuevo tipo de trabajo, hemos limpiado, dice los bachecinos, y gracias a Dios, como tú dices, el nene ya está luego bajo un nuevo manejo. Es difícil, es difícil para un joven, un joven de la edad del nene, manejar una carrera de la fama, de que todo el mundo quiere estar encima de él, de que todas las discotecas, todas las mujeres, todos los hombres, las emisoras, lo quieren escuchar al nene para tu edad, porque tú eres joven, tú eres un niño, vamos a decir, pero manejarlo a tu edad, con tantos buzos que hay en el medio, y usted me entiende de lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es tan fácil. Es como tú dices, no es fácil, pero como yo te dije, lo estamos tratando de, no sé, de llevar, de levantarnos, de entenderlo, de tener siempre lo que es sobre la tierra. Bueno, pues yo, estamos trabajando siempre en el blog, porque es que, es que, es que, aquí hay mucho tiempo conmigo, está siendo una madre, es muy importante, con mucho valor a la gente, como te digo, pero no creo que, te lo voy a dejar. ¿Tú andas con tu madre? Sí, sí, es tu madre. ¿La dirección tu forma? No. Yo creo que te lo mando a tu texto. Ok. Sí, bien, bien. Como buena madre, como buena madre. En el talento de Santiago, del Cibao, la República Dominicana, donde han existido, donde últimamente en lo urbano, han salido buenos talentos, como el caso de Crazy Design, otros muchachos del género. ¿Cómo es la relación tuya de Crazy Design y tu? No, 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 no. Sí, sí. ¿Cuándo hay un feature con Crazy Design y el nero? Ah, porque no se ha gustado nada, no se ha gustado nada. ¿Qué te acabo de decir? Él habló muy bien de ti en una entrevista que yo le hice. Habló demasiado bien de ti. Y me dijo que es posible, o es posible no, que ya esperan respuestas tuyas para que se haga un feature. Que los artistas urbanos de la ciudad, corazón de Santiago, que el Cibao, podemos demostrar, como yo, talento de Santiago, demostremos que podemos lograr muchas oportunidades en países extranjeros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Vamos a cantar el tema entonces ya, a cerrar aquí. Lo que hacemos bien el sábado y domingo, lo podemos hacer el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Los fines de semana no es normal, pero el lunes va el que puede. Ay, 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 ay. El Toro con los Artistas continúa desde la ciudad de New York. Nelson Javier, el cocodrilo. Buenas noches con Nelson Javier. Saludos. Te veo en el próximo video.